No fue fácil que entrara en ese atuendo, y esta no es la primera vez que Kim se comprime para entrar en su traje. Kim usó este conjunto en Fashion Week de París en marzo del 2020, un diseño de la marca francesa Belmain, hecho completamente de látex. En esa ocasión, Carly también usó otra versión del atuendo, y causaron gran revuelo. Y a todo esto, ¿cómo se lo pone? Kim necesitó la ayuda de varios asistentes para estar lista, y sufrió para poder entrar en la ropa. Al final, todo salió bien, y Kim se lució. Y si crees que todo ese esfuerzo la hizo abandonar la ropa de látex, te equivocas. Recientemente, apareció con otro modelo de Belmain, esta vez en la versión marrón. Kim es conocida por siempre vestir ropa que resalte sus curvas. A veces, para entrar en las prendas tiene que hacer contorsiones, tal es el caso del vestido que usó en la gala del Meet en 2019. Kim también necesitó la ayuda de varias personas para vestirse. Debajo del vestido, había un corset súper ajustado que le causó dolor. I'll be walking around, mingling, talking, but I cannot hardly sit. Pero quien la vio en la alfombra roja, no diría que estaba sufriendo, ¿verdad? Ella tomó clases de respiración para poder entrar en el corset. Y estos atuendos tienen otro detalle. Wish me luck. Yeah, wish me luck. I won't be able to crease. ¿Y tú, te sacrificarías tanto para lucir así?